Acqua Sport Podcast 2024. En esta ocasión le traemos figuras del deporte dominicano y está con nosotros María Eugenia Fernández, atleta, psicóloga y una figura que siempre está cercana a nuestros atletas. ¿Cómo estás María Eugenia? Hola, gracias por la invitación, estoy muy bien. Es un placer para nosotros tenerte aquí y realmente una figura como tú que se abre paso cada vez más en lo que es el deporte, tanto de la natación como otra disciplina. Y sé que el público inmediatamente quiere saber quién es María Eugenia Fernández, quién eres, cómo te ves, cómo te ve el público al que te diriges. Ok, bueno, mi nombre es María Eugenia, pero me dicen Maru o Maru, como me quieran decir. Soy psicóloga, como ya mencionaste, tengo 21 años, soy ex nadadora de alto rendimiento. Creo que, como mencionas, he podido estar cerca de muchos deportes. Antes practicaba fútbol y también bailaba, o sea que puedo decir que me he manejado de diferentes formas y he podido presenciar el deporte tanto como hermana, como hija y como atleta per se. María Eugenia, ¿qué te motivó a estudiar una carrera como psicología? Que a veces hay dudas de por qué la estudiamos, qué público voy a enfocar en la carrera. ¿Qué motivó a acercarte a la carrera como tal? Ok, bueno, yo estaba entre dos carreras, que era educación inicial y psicología. Más psicología que educación inicial, pero surgió una duda. Pero yo siempre quise estudiar psicología porque entiendo que a mis 12 años, cuando era atleta, siento que estaba preparada en muchos sentidos, pero necesitaba ayuda psicológica porque siento que tenía a los mejores entrenadores, tenía la piscina, tenía, vamos a decir, todo lo necesario, pero me faltaba algo que me dijera, tú puedes lograrlo. Y esa parte era la parte psicológica y siento que en nuestro país es necesario escuchar a los atletas en el ámbito psicológico porque sabemos que, ok, estoy preparado físicamente, pero a veces ese estancamiento viene en la parte mental y no en la parte física. En tu experiencia, como vas hasta ahora ya recién graduada, ese espacio que tú entiendes que faltaba en tu carrera deportiva en esa edad, ese acompañamiento probablemente, entiendes que se pudo haber cubierto con ese acompañamiento psicológico luego de estudiar la carrera. Sí, 100%. Yo creo que esa era la pata que le faltaba a la mesa y siendo hermana de atleta, profesora de niños, siento que esa parte teórica es necesaria porque a veces, como bien mencionamos, tenemos un atleta como entrenador, como eres tú, o sea, que tú dices, oye, me estás haciendo todo lo que tienes que hacer en el entrenamiento, pero en la competencia se me aprieta, como decimos en el buen dominicano. Entonces, evaluar qué está sucediendo, no me estoy durmiendo bien, ¿por qué no me estoy durmiendo bien? Hay problemas en la casa, ¿dónde yo puedo intervenir? Y también es importante resaltar que la psicología no solamente ayuda al atleta, sino que también ayuda a su círculo, o sea, ayuda al entrenamiento porque le puedo brindar herramientas al entrenador, ayuda a los compañeros cuando a veces hay un tema de bullying, puede ser, y ayuda a los padres también. Definitivamente el acompañamiento psicológico es una realidad, cada vez más lo tenemos más cerca del programa deportivo, muchos programas internacionales y los países más desarrollados lo tienen ahí en el desk de la piscina, o sea, el psicólogo deportivo está ahí cerca de los atletas todo el tiempo y realmente consigo contigo de que es una pata de la mesa que necesitamos tenerla cerca. Maru, llega ese momento donde no queremos hacer deporte. Puede ser a los nueve, puede ser a los diez, a los once. Como padres, ¿qué deben hacer? ¿Qué recomendaciones le das a los mismos nadadores, a los atletas, a los deportes? Digo nadadores porque es el deporte que me llega más rápido, pero ¿qué recomiendas cuando llega ese momento de no quiero hacer deporte, no quiero nadar, quiero dejarlo? ¿Cuáles son las principales aristas que intervienen en ese punto? Mira, muy buena pregunta porque justamente hace unos días estuve con un equipo y uno de los padres me hacía esa pregunta como, mira, mi hijo está entre dos deportes, yo no sé qué hacer, lo saco de la natación, lo meto en el otro deporte que quiere. Y yo le decía, como padres tenemos que recordar algo, somos la cabeza de la casa y hay quien pone estructura y límites a nuestros hijos. Sin embargo, también tenemos que escuchar el deseo de nuestros hijos, pero la respuesta no es sacarlo del deporte, porque yo como adulto necesito indagar el por qué me quiero ir del deporte. Tal vez el otro deporte que el niño quiera hacer o el no quiera hacer deporte, quiera hacer algo de arte, puede ser porque en el otro le estén pidiendo demasiado esfuerzo. Porque hay que decirlo, hay deportes que parecen juego y hay otros que no. Sí, no, ese es un punto probablemente a tener en cuenta. O sea, ¿por qué estoy cambiando el deporte que no quiero realizar o la actividad que no quiero realizar? Porque si es para quedarme en casa viendo Nefrio o quedarme en casa acabando con la despensa, probablemente esa no sea una opción como padres. Claro. Pero si el niño es porque ya no me siento bien, no me siento cómodo o hay alguna otra situación en la actividad deportiva, creo que es un punto a tener en cuenta. Yo realmente desde mi experiencia siempre le digo a los padres que el cambiar de deporte no es algo malo. Creo que lo principal es tener en cuenta que si una actividad deportiva tan segura como el programa que está dejando y con los objetivos también bastante claro. Creo que eso hago en mi equipo deportivo. Claro, porque también hay que entender cualquier deporte brinda disciplina, estructura, que es lo que uno busca como padre. Entonces yo entiendo que lo importante aquí es que el niño esté haciendo un deporte. Como tú dices, yo no quiero que mi hijo se me quede en la casa. Pero también hay que escuchar según las etapas en las que está el niño. Si el niño está entre 8 y 10 años, uno puede verificar, ok, cuántos deportes estamos haciendo. Porque a veces le exigimos a un niño de 8 años que me haga un solo deporte. Como que la presión que lleva un niño con un solo deporte, vamos a explorar un poquito más allá. Y deporte como el nuestro, como la natación, que se entrena desde edades muy tempranas. En la pelota tú estás jugando, en el fútbol estás jugando y me llevo muy bien con esos deportes. Me encanta verlos. Pero la natación desde edades muy tempranas tú estás entrenando que en ningún momento se habla o se habla muy poco de jugar en la natación. Creo que es muy importante tener en cuenta eso, ese equilibrio entre pasarla bien y el tiempo que los entrenadores, papá y familia presionan al atleta. Retos. Retos para el atleta, retos para ti y para tratar a esos atletas que se ven más frecuentemente ahora mismo en los deportes que con lo que estás trabajando y con los atletas que estás trabajando. Mira, yo creo que el reto principal es que se le dé la importancia que tiene. Porque a veces yo, como ex atleta, digo, ok, esto tiene importancia. Pero a veces el entrenador, el papá, que es mi círculo de apoyo con el atleta, no ve la importancia que tiene esto. Y a veces, es verdad, yo no puedo decirle a todo el mundo que le dé la importancia que yo le veo, pero sí es un llamado a atención a que se le preste atención a que en el cuerpo técnico exista un psicólogo clínico, un psicólogo deportivo, que tenga una voz dentro de ese cuerpo técnico donde te diga, hey, Adrián, fulanito, no me estás rindiendo, vamos a ver qué está pasando. Porque uno como entrenador, y tú lo sabes, uno se da cuenta cuando el niño... Exacto. Cuando no hay algo físico, cuando me está llegando tarde a la práctica, no me quiere venir, hay una desmotivación. No me veo feliz. Exacto. Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes, es verle la importancia. Otro de los retos es que a veces los atletas tampoco le ven la importancia. Y dicen, no, yo solo tengo que ir al gimnasio y hacer mi deporte. Pero creo que, y cercana de muchos atletas, puedo decir que no tan mal pedí ayuda. Mira, yo que he vivido varias etapas, o sea, atleta, entrenador, mucho tiempo como entrenador. Te digo que ha cambiado bastante. Las instituciones están muy preocupadas porque el atleta tenga esa ayuda cercana, porque los entrenadores se capaciten y puedan identificar, no necesariamente tratar el atleta. Claro. Pero sí identificar cuando hay un problema, porque no es solamente cuando estoy nadando mal. O sea, hay muchas cosas que pueden irse presentando, pérdida de peso, no me llevo bien con mi compañero, la competencia me va bien en el entrenamiento, pero en la competencia no. O esos nadadores que se boicotean ellos mismos. O sea, sabemos que tienen talento, sabemos que son muy buenos, pero ellos mismos buscan la forma de que las cosas no salgan bien. Entonces, créeme que en mi experiencia sí veo eso, que va cambiando. Probablemente no es donde queremos estar. Y reconozco que existe un cambio y que ahora le están prestando más atención a esa parte también. Claro que sí. Bueno, última pregunta. Consejo para las familias, consejo para los padres, esa importancia de hacer deporte. Podemos hablar de eso durante toda la noche, durante toda la tarde. Pero eso que tú entiendes que es de las cosas más importantes que nos llevamos como familia al practicar un deporte, a disfrutarlo juntos, el espacio es todo tuyo. Bueno, yo utilizo una frase que se llama, cada proceso es único. Y lo he entendido gracias a que en mi casa hay tres atletas, bueno, una ex atleta. Hay tres atletas y puedo decir, poner mi mano al fuego, que cada proceso ha sido muy distinto. Y entiendo que mi consejo hacia entrenadores, padres, atletas, es que respetemos nuestros roles. Como papá, te digo que a veces queremos ser mano dura con nuestros hijos, queriendo ser el entrenador. Y ese no es nuestro rol. Y eso hace que perjudiquemos el proceso de mi hijo. Porque entonces dejamos el rol de papá a un lado y queremos ser entrenador. Mi consejo a un atleta es que si necesitas ayuda, pídela. Eso no te hace menos fuerte, ni hace que tu entrenador no te tome en serio. Tengo a un entrenador al lado y te puedo decir que si algún día tú le dices, mira, pude comentarle algo a mi psicólogo y me dijo tal cosa. Estoy segura de que Adrián te va a escuchar. Y como también abuelos, tíos que tienen sobrinos o parientes atletas. De que si están viendo que su pariente necesita ayuda, ayúdenlo. A su forma, pero ayúdenlo. Pero, como yo dije anteriormente, respetando que cada proceso es único y que no, lo que le funcionó a mi hermana o le funcionó a mi hermano, significa que me va a funcionar a mí. Sí, definitivamente la parte de jugar los roles es muy importante porque Henry Reyes, que es mi entrenador y doctor técnico de la federación, siempre dice una frase de que en el momento de que el atleta tiene dos entrenadores, deja de tener un padre. Y entonces ese rol de papá es importante. Igual, ese acompañamiento de cada individuo dentro del equipo multidisciplinario tiene su espacio y cada uno debe trabajarlo de la forma que entienda o que marque la parte profesional. ¿Qué se nos queda, Banu Genia? Nada, recordarles que nuestro hogar es nuestro espacio seguro. Y como dijo Adrián, recordar que papá es papá, entrenador es entrenador y atleta es atleta. Y también algo que de verdad observo en el día a día es que tú seas atleta, no te quita que tú seas humano. Tú también tienes derecho a no sentirte motivado un día, a no querer comer lo que te toca un día, pero recordando que la disciplina le lleva la milla a la motivación. Y la motivación es algo esporádico y nada de eso. Entonces, Aqua Sport Podcast 2024, nuestra primera entrega con la sesión de figura de nuestro deporte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.